Saludos Makers y bienvenidos nuevamente aquí a tu canal de Orisela Events and Craft. El video de hoy es como hacer una fresa cubierta con chocolate sugar free. Recientemente descubrí este chocolate en el supermercado y aunque es semi amargo lo quise tratar. Lo primero que vas a hacer es colocar el chocolate en una taza de medir y lo vas a derretir en el microondas a intervalos de 15 segundos. Luego vas a tomar una fresa que esté lavada y secada y la vas a sumergir en el chocolate derretido como te estoy mostrando. Luego la vas a colocar en un plato con papel encerado. El sustituto de azúcar que hace este chocolate sugar free es el maltitol. El maltitol se caracteriza por mantener niveles de azúcar bajos ya que se metaboliza lentamente. Pero debes verificar que no seas sensitivo a este sustituto de azúcar porque puede tener un efecto laxante. Y la vas a poner en la nevera hasta que el chocolate endurezca. Finalmente voy a colocar las fresas en unos capacillos. Para la presentación voy a colocar grajeas en forma de corazón en una bandeja y luego voy a estar colocando las fresas. Y así de bonitas quedaron las fresas. Ahora viene la mejor parte que es probarlas. Este chocolate no tiene nada que envidiarle al chocolate regular y es el regalo perfecto para cualquier persona diabética o que lleve una dieta restringida en carbohidratos. Te voy a mostrar cómo empacarlas. Si las vas a regalar yo tengo esta cajita plástica que la estoy reusando y le voy a colocar los tapetitos en papel y luego colocas las fresas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Me ayudarías mucho si lo compartes y le das pulgar arriba. Si eres nuevo o nueva en el canal te invito a suscribirte. Es gratis. Y activa las suscripciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Te recuerdo que publico videos todos los lunes y miércoles. Hasta la próxima ocasión makers. Chau.